...país. Milei, recién hablabas de destruir el sistema por dentro y construir uno nuevo. ¿Cómo sería ese nuevo sistema según Javier Milei? Bueno, de vuelta, es el sistema de la libertad. ¿Querés una institución nefasta? Por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central se creó en 1935 por 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que haberlo cerrado en el 1975. ¿Por qué no lo cerraron? Básicamente para estropear a los argentinos con impuesto inflacionario. Hoy está todo el mundo preocupado con el tema del CEPO. ¿Y por qué se discute el CEPO? El CEPO es una inmoralidad. Es una restricción a las libertades. Es decir, es una restricción a comprar dólares, pero también podría uno tener una restricción a comprar tomates, zapatillas, pantalones, porque se le ocurre a un político. Lo cual es una locura. Ahora, en el caso del dólar, no es que además es una mercancía adicional que te están restringiendo una parte del consumo irrelevante. No. Te están restringiendo un bien que los argentinos, como consecuencia de la historia inflacionaria que traemos, básicamente lo que implica es restringir tu consumo futuro, porque está restringiendo tu ahorro. Por lo tanto, te está cercenando las posibilidades de consumo futuro. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen para obligarte a demandar pesos. Si al obligarte a demandar pesos, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, que es un robo porque es un impuesto no legislado, por lo tanto constituye una estafa. ¿Y eso desde dónde se hace? Se hace desde el Banco Central. Es más, esta política alocada que ha tenido Argentina desde que tiene Banco Central, vos sabés que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58% de crecimiento. Si no hubiera sido porque tuvimos un Banco Central que ha permitido financiar la política fiscal descontrolada de los políticos argentinos, hoy tendríamos un PDI per cápita como el de Estados Unidos. Javier, si llegas a ser diputado, ¿cuál adelantando es tu primer proyecto? Lo primero que diría es, por un lado, digamos, el tema de la responsabilidad fiscal, cambiar la ley de coparticipación para que haya un principio de correspondencia fiscal donde cada provincia se haga cargo de sus gastos, y no que estén destruyendo lugares hermosos como ser la ciudad de Buenos Aires o, por ejemplo, la propia provincia de Buenos Aires. Altos perjudicados por la coparticipación fiscal. Y por otra parte, digamos, impulsar una reforma financiera para tener un sistema anticorridas que se llama Banca Simon y a la postre terminar eliminando el Banco Central porque los argentinos ya elegimos qué moneda queremos. Queremos el dólar, no queremos más la moneda del político argentino. ¿Por qué? Porque la moneda argentina no vale nada porque los políticos argentinos no valen nada. Eso es lo que sucede. Mi ley se habló mucho esta semana sobre el ahorro en pesos o el ahorro en dólares también por un furcio que tuvo el jefe de gabinete. ¿Qué propondrías vos? ¿Permitirías el ahorro en dólares? ¿Promoverías el ahorro en pesos? Pero, de vuelta, el peso ha sido siempre una estafa. ¿Cuántas veces escuchamos a los políticos repetir la nefasta frase de Sigot, el que apuesta al dólar pierde? Acá, el que apuesta al dólar gana. Es decir, acá el que sale del peso gana. Es decir, el que repudia la moneda argentina le va bien. Es más, de hecho, los propios funcionarios del gobierno ahorran en dólares. Es más, el señor presidente habría que avisarle que la hijita de su compañerita de fórmula le encontraron cinco palos verdes en la caja fuerte. Que dicho sea de paso, tener cinco palos verdes en la caja fuerte es equivalente a fugar capitales. Porque, digo, se llenaron tanto la boca criticando al otro gobierno con la fuga de capitales y le encontraron, digamos, cinco millones de dólares en una caja de seguridad. Y vaya a saber toda la otra que tiene, ¿no? Ahora, eso sí, estaban en dólares. ¿Y cómo se levanta el peso argentino? ¿O ya no tiene chance? No, yo creo que hay que... A ver, el peso argentino no sirve para nada. Entonces, ¿qué es dolarizar, Javier? ¿Dolarizar directamente como hizo Ecuador en su momento? No, porque justamente antes tenés que hacer la reforma financiera. Porque si vos dolarizás, pero no modificás el sistema financiero, que hay... Vos tenés hoy un sistema que se llama de engaje fraccionario. Vos depositás una parte, el banco la guarda y el resto la presta. ¿Qué pasa? Si llega a haber una corrida, vos no podés emitir dólares. Entonces tenés que tener un sistema anticorrida. Una vez que vos... Eso se llama... El sistema anticorrida se llama banca Simon. Vos tenés una banca de inversión y una banca de almacén de valor. En el almacén de valor dejas la plata ahí y el día que vos querés te la llevas. Y en la banca de inversión es como si compraras un fondo común de inversión o acciones. Entonces, si vos invertís en el mal fondo, tenés una caída de valor y nadie sufre las consecuencias de eso. Una vez que vos tenés eso, liberás la banca, que la banca tenga que competir y que los banqueros se hagan cargo de los desastres que hacen cuando toman malas decisiones para no perjudicar a los ciudadanos. Cuando largues la competencia de monedas, ¿qué es lo que va a pasar? Los argentinos van a elegir el dólar y en ese contexto tenés que eliminar el banco central liquidando los activos contra los pasivos. Entonces, yo creo, digamos, y en el trabajo que hicimos con Yacomino y creemos que los argentinos van a elegir el dólar porque históricamente eligieron el dólar, pero lo interesante de ese sistema que es un sistema anticorrida y no vas a tener banco central. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué hoy Argentina, a ver, les paso un par de datos, porque, digamos, de algún lado salió el cepo y por algo lo recrudecieron. Bueno, básicamente porque Argentina tiene pasivos monetarios, el banco central, entre base monetaria, LELIX y PASES, 4.8 billones de pesos. Y cuando arrancó septiembre, las reservas internacionales netas eran 2.000 millones de dólares. Si ustedes hacen el tipo de cambio de cobertura de eso, en 1.400. Eso les muestra el desastre monetario que hay. Y en las dos primeras semanas, tres primeras semanas del mes de septiembre, el banco central perdió 1.200 millones de dólares, o sea, compraron dólares 6 millones de personas, cuando en abril compraban 450.000 personas. Y les voy a pasar ahora el dato malo. Las reservas internacionales del banco central netas, según el cálculo de distintos analistas, oscilan entre 500 y 2.000 millones de dólares negativas. La pregunta es, ¿cómo es que vende esos dólares que no tiene el banco central? ¿No será que está usando los dólares de los encajes de los depósitos de los argentinos? Y justamente... Y les aviso que esto, el kirchnerismo lo hizo antes, ¿eh? Cuando se fueron en el 2015, las reservas internacionales netas eran negativas. Dejaron una posición de dólar futuro por 23.000 millones de dólares. Y el cash que había cuando llegó Sturzenegger eran 1.500 millones de dólares. Con lo cual, digamos, los kirchneristas ya hicieron esto. Digo, porque como anda sonando el nombre de Emanuel Álvarez Agis para reemplazar a Guzmán y avanzar en un cepo más duro, no sea cosa que ese cepo más duro signifique que aprieten más todavía las tuercas y que los dólares que filtren sean los dólares de los depositantes y terminemos en un plan Bónex. Hacemos un punto y lo sumamos a Luis. Gracias. Gracias.